Hace un momento que usted hablaba de Belinda, que ya está decidida a cerrar este 2019 con mucho trabajo y dejar los escándalos amorosos ahí atrás. Pero no puede huir a los cuestionamientos sobre su romance con Lupilla Rivera. Belinda presentó un producto de belleza bajo su propio sello. Al término del evento, la cantante habló sobre su reciente participación con los Caligaris, esto durante su presentación en el Foro Sol. También me presenté con los Caligaris de rockera, que hace mucho que no canto ese tipo de música y feliz porque recordé mis viejos tiempos. Rebelo, si es verdad, si podría existir un dueto con la cantante Ana Bárbara. Me encanta Ana Bárbara, me presentó una canción increíble en Dallas y a lo mejor sí vamos a poder colaborar juntas. Sin embargo, Belinda emprendió la oída cuando fue cuestionada sobre el supuesto romance que sostuvo con Lupillo Rivera. Ay, gracias, los quiero mucho y les deseo lo compartí. ¿Por qué no compartí, Belinda? ¿Por qué no compartí? Oye, Belinda, ¿por qué? Ay, ya, ya. O sea, nomás lo que le conviene, a ver, háganme publicidad gratis de mi producto de belleza y a la hora del contenido, del chismecito y demás, peladamente se da la vuelta y nos deja. ¿Sabes qué? Es que ya no tienen la culpa, la tenemos nosotros, los medios de comunicación. Si el indio no tiene la culpa, sino quien lo hizo con Patria. Mmm, Dios, tu cañadito, es que no puede hablar. Muy de acuerdo. Continuando con José José, las integrantes del Grupo Pandora están decididas a rendirle un tributo al príncipe de Volcán. ¿Cómo hace? El Grupo Pandora compartió con de primera mano cómo ha sido para ellas despedirse de grandes amigos y colegas, pues después del deceso de Juan Gabriel, la muerte de José José recientemente las tomó por sorpresa, dejando un sabor agridulce por su partida. Sí, agridulce, tienes toda la razón. Las pérdidas siempre son dolorosas, pero lo bonito es que te recuerden toda la vida. Alguien muere cuando dejas de pensar en ese alguien, ¿no? José José, bueno, por poner una de nuestras grandes pérdidas, seguirá su música de generación en generación, seguiremos recordándolo. Qué padre haber formado parte de su despedida. Es por ello que cada mañana despiertan y viven sus días de esta manera. Todos los días hay que darle la bienvenida a que estamos vivos, a que estamos sanos, a que tenemos toda la capacidad y toda la posibilidad de lograr todo lo que nosotros querramos en la vida. Esa es la bienvenida que hay que dar. El 20 de febrero vuelven al Auditorio Nacional con su tour juntitas al lado de Yuri. Y por supuesto recordarán a Juan Gabriel con el homenaje que solo ellas le saben hacer. Pero en esta ocasión se suma uno más en sus conciertos dedicado al príncipe de la canción. Ya lo está. Es que cantamos un dueto con él en un disco y esa canción la estamos cantando en nuestros shows. Y la verdad es que… ¿Y en otro disco? Y en otro disco tenemos un papurrí de él. Creo que es como tres veces le hemos cantado a José. Y es parte ya del show y es un número muy bonito. La gente queda como muy contenta con esa canción. Por lo cual pues no sabemos todavía cuándo la vamos a quitar. Pero de momento pues bueno seguiremos cantándola puesto que es una canción que sí cantamos con él. Entonces está padrísimo. No, pues qué honor. Y aparte las voces de las Pandoras. Uy, tres voces. De primera mano, lunes a viernes 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.